En los confines del universo, un gigante deslumbrante reina majestuosamente, nuestro Sol. Con un diámetro de 1.4 millones de kilómetros, este titán dorado podría albergar hasta 109 planetas en su superficie. Es el ancla gravitacional que mantiene unido nuestro sistema solar y, gracias a su cálida luz, concede la vida que conocemos. Sin embargo, en medio de la fascinación que nos provoca su presencia, una pregunta surge. ¿Qué ocurriría si este coloso se apagara repentinamente? ¿Podrías imaginar los asombrosos eventos que desencadenaría nuestro planeta si la fuente inagotable de energía y luz se desvaneciera? El Sol es una estrella que está a unos 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es nuestra fuente de luz y calor y proporciona la energía necesaria para que la vida en nuestro planeta prospere. Según la NASA, rocas traídas de la Luna revelan que nuestro astro rey tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. Es una longevidad excepcional para una estrella de su tipo, ya que estrellas similares en la Vía Láctea viven entre 9.000 y 10.000 millones de años. Pero como toda gran historia cósmica, el Sol también tiene su destino marcado. Agotará su energía con el tiempo y comenzará una metamorfosis que lo convertirá en una gigante roja. A medida que la estrella consume el remanente de su combustible, se tornará más fría, oscura y su tamaño se expandirá hasta alcanzar proporciones inimaginables. Con esta expansión, los planetas más cercanos, como Mercurio, Venus y la Tierra, serán envueltos por él. Planteemos un escenario hipotético. Imagina que, en este preciso instante, el Sol ha dejado de brillar. Sí, justo ahora. ¿Qué pasaría? En el momento en el que el Sol se apagara, sentiríamos una inmensa oscuridad, pero lo sorprendente es que no lo notaríamos de inmediato, sino exactamente 8 minutos con 20 segundos después. Durante este lapso, seguiríamos en la penumbra, sin sospechar que un acontecimiento cósmico está a punto de cambiar el rumbo de nuestra existencia. Pero prepárate, porque después de este tiempo, el impacto llegará con fuerza. En la primera hora, lo primero que notaríamos sería la falta abrumadora de luz solar. La Tierra se sumiría en una oscuridad profunda, y las fuentes artificiales de luz durarían muy poco tiempo. Aunque la Luna todavía brillaría con el resplandor del Sol, no sería suficiente para contrarrestar la penumbra que nos rodearía. Sin la luz solar directa, la temperatura comenzaría a descender rápidamente, y el frío se apoderaría de nuestro mundo. La confusión, la oscuridad y el pánico se adueñarían de nuestro planeta. A medida que avanzan las horas, el termómetro continuaría con su descenso implacable. Sin el abrazo cálido del Sol, la temperatura de la Tierra caería en picada, y la naturaleza se transformaría ante nuestros ojos. Entre las horas uno y seis, los océanos y lagos empezarían a cubrirse con una capa helada, mientras la naturaleza se sumerge en un silencio gélido. Los paisajes cambiarían drásticamente, pintando un cuadro mágico y desconcertante. Pero el escenario se complica aún más. Sin la energía vital del Sol, la atmósfera terrestre empezaría a colapsar, generando una disminución en la presión atmosférica. Nuestra esfera azul pierde su brío, y la sensación de liviandad se desvanece lentamente. Es un momento donde la naturaleza demuestra su fuerza y fragilidad al mismo tiempo. A medida que el tiempo avanza, una nueva transformación envuelve a nuestro mundo, llevándonos hacia un destino aún más inesperado. Entre las horas seis y doce, el impacto de la falta de luz solar se hace evidente en el reino vegetal. La fotosíntesis, ese asombroso proceso que permite a las plantas convertir la luz solar en energía, se detiene por completo. Un suspiro colectivo se escucha en la naturaleza, y las hojas marchitas dan testimonio del fin de un ciclo vital. Es un momento de transición, donde la fragilidad y el equilibrio de la cadena alimentaria se ven seriamente amenazados. La muerte se extiende entre las plantas, afectando no solo a ellas, sino también a todas las criaturas que dependen de su existencia para sobrevivir. Cada hora sin la luz del sol desencadena una cascada de eventos en el tejido delicado de la vida. La Tierra, un ecosistema interconectado, lucha por adaptarse a esta nueva realidad sin su fuente vital de energía. En el transcurso de las siguientes horas, un frío cruel se adueñaría de nuestro entorno, marcando un desafío sin precedentes para la vida en la Tierra. Entre las horas 12 y 24, la temperatura disminuiría a un ritmo alarmante. La magnitud del descenso dependería de diversos factores, como la ubicación geográfica, la época del año y las condiciones atmosféricas previas al evento. Los cuerpos de agua estarían congelados y los animales, en un intento desesperado por mantenerse calientes, buscarían refugio en cada rincón de la naturaleza. Sin embargo, muchos no podrían resistir el embate del frío extremo y sucumbirían a la hipotermia. Un silencio desgarrador se apoderaría de los paisajes, mientras el ciclo vital de la fauna se enfrenta a su mayor prueba. Pero también nosotros, los seres humanos, nos veríamos afectados por esta implacable fuerza gélida. Aquellos que no estuvieran preparados para enfrentar este clima extremo, se verían amenazados. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestras vidas podrían cambiar para siempre. Después de 24 horas, el escenario en la Tierra se tornaría aún más desafiante, con condiciones extremas que pondrían a prueba la resistencia de todo ser viviente. Para esta hora, la mayoría de las personas y animales habrían sucumbido a causas del frío, pero algunos valientes supervivientes aún lucharían por mantenerse con vida. El paisaje estaría dominado por un manto blanco de nieve y hielo que cubriría gran parte del planeta, dificultando el movimiento y creando un mundo invernal sin igual. Los vientos fríos y las tormentas de nieve azotarían la superficie terrestre. La lucha por la supervivencia se intensificaría y aquellos que lograran resistir se convertirían en testigos de una Tierra transformada, donde la vida se enfrenta a su más grande prueba. Tras 48 horas de un oscuro y frío viaje, la Tierra se encontraría en un estado desolador, envuelta en un frío intenso y una quietud sepulcral. La mayoría de los seres vivos ya habrían cedido. En este escenario desgarrador, los océanos y lagos se habrían transformado en vastas extensiones de hielo sólido, congelando la superficie del planeta bajo una capa gruesa de cristales helados. La Tierra, un paisaje cubierto de blanco, reflejaría la majestuosidad invernal de un universo en silencio. La atmósfera también habría caído presa del congelamiento, llevando las condiciones a un punto de extrema rigidez. Las últimas chispas de vida se extinguirían en este mundo helado, donde la supervivencia sería un sueño casi inalcanzable. Un mes después de que el Sol se apagara, la Tierra estaría sumida en un oscuro silencio. La ausencia del Sol habría transformado por completo nuestro mundo. Los ecosistemas acuáticos, una vez llenos de vida y color, estarían ahora cubiertos por un manto blanco y enmuecido. El aire sería gélido y espeso, dificultando la respiración y la supervivencia. La atmósfera de la Tierra se habría enfriado de manera drástica, y la esperanza de encontrar vida en este paisaje helado sería casi inexistente. En este oscuro escenario, la Tierra sería un lugar desolado y silente, donde el pasado vibrante y cálido se desvanecería en un lejano recuerdo. La naturaleza estaría en reposo y el mundo se sumiría en una calma inquietante. Aunque el escenario hipotético de un Sol apagado puede inquietarnos, déjame ofrecerte un consuelo tranquilizador. La NASA nos asegura que nuestro amado Sol seguirá brillando durante otros 5 mil millones de años. Los científicos han descubierto que nuestro astro rey ha consumido aproximadamente la mitad del hidrógeno en su núcleo, donde se producen las fascinantes reacciones de fusión que generan la energía que nos mantiene vivos. Gracias a este proceso, el Sol tiene suficiente combustible para otro largo periodo. Es como si se encontrara en la plenitud de su vida, irradiando su luz y calor para el deleite de la Tierra y todo el sistema solar. No es necesario preocuparse, ya que aún tenemos mucho tiempo para apreciar su esplendor. Y aunque llegue el momento de su agonía, ese será un espectáculo majestuoso en sí mismo. Por cerca de mil años, nuestro Sol se consumirá, ardiendo en un esplendoroso final. No será un adiós silencioso. Todo concluirá con una explosión grandiosa e instantánea, que marcará el final del sistema solar tal como lo conocemos. Entonces, mientras nuestro Sol brille en todo su esplendor, sigamos admirando su belleza y agradeciéndole por la vida que nos otorga. Y cuando llegue el momento del gran evento cósmico, seremos testigos de un final deslumbrante que marcará el inicio de nuevas maravillas en el vasto universo. Espero que hayas disfrutado de este video. Y si te gustó, no olvides regalarme un like, compartirlo y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Gracias y nos vemos en otros Misterios de la Tierra.